Muy buenas a todos aquí en Enferos, ¿qué tal viciadetes? Bueno, estamos ahora mismo en la Playstation 3 Sí, por fin, el primer vídeo que voy a hacer Bueno, pues este es The Last of Us, es el primer vídeo en el World Thru que voy a hacer O el Desplay, como le queráis llamar Realmente este juego ya lo he jugado, ¿vale? Ya me lo he pasado Pero quería tenerlo en mi canal Básicamente porque nunca lo había grabado y tal Y siempre he tenido la chispita esa de grabar este juego Siempre me ha encantado este juego O sea, salió el juego y realmente dije ¡Wow! ¡Qué pasada! Encima exclusivo de Play Pues que menos que hacerlo en vídeo y tal Y un World Thru directamente a mi canal Así que vamos a empezar una nueva partida Bueno, este juego no tiene mucho... A ver, continuar, partida nueva Continuar partida nueva, ¿será, no? Vale, sí Continuar partida nueva No, vamos a hacer una partida nueva Si hacemos una partida nueva se nos va el tema, ¿no? Y aquí continuamos con la partida, ¿no? Bueno, vamos a hacer continuar partida nueva Por lo que decía, este juego pues no tiene mucha explicación Básicamente es un juego de Naty Dog Que trata sobre la historia de un apocalipsis zombie Y que se queda pues un... Pues eso, hay un apocalipsis zombie Y trata sobre Joel Y sobre una chica que, bueno, que ya veréis lo que pasa Con ella Y... pues eso Encontrando el tema de la vacuna Y todo eso Hay varios bandos y tal Bueno, ya lo veréis poco a poco No quiero desvelar más Vamos a darle a normal Como siempre Y... bueno, aquí tengo la partida yo grabada Ya... como veis ahí Vamos a abrir una nueva Sí Ahí estamos Grabando Y empezamos La historia Lo único que yo no sé si aquí va a tardar mucho Porque siempre en el tema de las partículas Esto que estáis viendo ahora mismo en la pantalla Tarda bastante en cargar siempre, ¿eh? O sea, este juego Ahora no tiene un auto que tiene que estar cargando ni nada Es del tirón directamente Y el tema este de las partículas tarda más De lo que... De lo que hay O sea, tiene que... Tiene que cargar todo el juego o algo así, no sé Siempre lo hacen... Siempre que he jugado He empezado una partida nueva con este... En este juego Es así, vamos No... No es que se haya petado ni nada Ni que se quede ahí, no sé Se le va a pantallas Así que nada Mientras que carga y tal Pues contar que eso Que hoy he adquirido la... La Game Capture Del Gato Que si no lo habéis visto El unboxing Pues lo tengo en el canal Y os lo dejaré Bueno, lo dejaré por aquí Por el vídeo Para que lo echéis un vistazo Bien, ahora sale cargando El 1% Bien 5% Bueno, va bastante rápido Hay veces que tuvimos que sacar un parche Para que esto fuera más rápido Porque se eternizaba A lo mejor te tirabas media hora O algo así O 20 minutos En que cargue el juego entero Sacaron un parche Y ya por lo menos Sale lo de cargando Y va un poquito más rápido Antes es que no salía Ni lo de cargando Entonces no sabías En qué momento Se te había quedado Congelada la consola O es que Yo que sé O es que era una broma barata De Nati 2 No sé Así que nada Bueno, ahí cargando Ya llegan Aquí es donde se queda un poquito más Vale, ya está Perfecto Empezamos Sony Computer Entend Timer A Nati Dog Game Tomy Tomy Tomy, escucha Es el contratista El contratista Necesito el trabajo Ya lo sé Lo hablamos por la mañana ¿Vale? Lo vemos por la mañana Vale, adiós Sí, tío Sí, tío ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces despierta? Es tarde Ahí va ¿Qué hora es? Hace mucho que deberías dormir Pero aún es hoy Cariño, ahora no No tengo energía para esto Ten ¿Qué es? Tu cumple Te quejas de que se te ha roto el reloj Así que se me ocurrió ¿Te gusta? Joder la niña que de dinero tiene, ¿no? Para comprar un reloj Me gusta, pero Creo que no va ¿Qué? No, no, no ¿De dónde has sacado el dinero? Se oye Drogas Vendo drogas Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca Ya quisieras Bueno, calidad gráfica Mejor ni hablar Porque tiene un pedazo de... Está muy cuidado el tema del... Gráficamente Los movimientos y tal Es que es súper real Y la banda sonora también mola mucho Lo tiene todo este juego, la verdad Los mejores de Playstation 3 Buenas noches Y bueno, me callo porque... Empezamos Va a dormir la niña Bueno Pues creo que ya estamos aquí A ver Niña Uy Llaman por teléfono ¡Cógelo! ¡Cógelo! Bueno Bueno Tío Tommy Tío Tommy Ay, tío Tommy Tío Tommy Tío Tommy Vale Pues creo que ya manejamos Sí, ya manejamos a la niña Decir que tiene Que solo me lo he pasado una vez ¿Vale? Y fue en el verano O sea Hace ya bastante Oh porra Se me olvidó darle esto Oh, cómo mola Cómo mola Entonces Querido papá Veamos Nunca estás en casa Odio la música que escucho Desprecio las películas que me gustan Y aún así Logra ser el mejor padre Año tras año ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños papá ¡Qué guay! Así sí que mola empezar Joder El juego Mira, aquí me puedo ver En el espejo Eh... Bueno Vamos al lío Que creo que hay que Abrir la puerta esta Vamos a ello ¿Papá? A ver, papá ¿Dónde estás? Que me das miedo ¿Dónde estás, papá? Me estás dando miedo ¿Estás aquí? ¿En el baño? ¿Estás duchándote? ¿A las 5 de la mañana? Hay un periódico A ver, ¿qué pasa? Hospitales de la zona desbordados Aumento de 300% En ingresos por infección misteriosa La FDA expende la lista De cultivos contaminados Esperan retiradas masivas Policía Eh... Dos puntos Mujer enloquecida Mata a su marido Y a otras 3 personas ¡Madre mía! ¿Cómo está el tema ya, no? O sea, ya como... ¿Papi? 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 ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás, papi? Quiero verte, papi Papi ¿Aquí hay algo? A ver, ¿qué podemos ver? No, aquí ni nada Vamos a abrir la puerta esta Venga, abre la puerta Niña Los disturbios de la infección ¿Estás ahí? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nos han informado De que las víctimas Afectadas por la infección Muestran signos De agresividad elevada Y... ¡Venga a todos de aquí ya! ¡Fuga de gas! ¡Ey, vamos! Hay cierta conmoción En la parte de... ¡Venga, a la gente de aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha sido eso? ¡Hola, chaval! ¿Es aquí al lado? Pero hay que al lado, eh O sea... Lo he sentido como si... Petardeara mi... Que sí, que sí Ya lo he visto, niña Vamos Venga, vamos Que tienes frío Joder, madre mía La que están liando ya Vamos, vamos a bajar las escaleras Tranquilamente Poco a poco Pues está pasando Lo que tenía que pasar ¿Sabes? ¡Uy, la poli! ¡Madre mía! ¡A tu hostia! ¡Uy, la poli! ¡A tu hostia! Yo quiero... ¿Puedo tocar la guitarra? No, no puedo tocar la guitarra Hay un perro ladrando Que me está rayando mucho Aquí está el teléfono Aquí está el teléfono Vamos a hablar A ver, ¿quién es? Ocho llamadas Perdida Madre mía Llámame Pues venga, llama Pero eso no es Pero no ibas a llamar, niña Uy Oye, ¿se ha movido eso? O me lo parece Me cago en la leche, tío Hostia, aquí está mi papi ¡Papá! ¿Estás bien? Sí ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién iba a entrar? Joder, ¿cómo habla la niña? No te acerques a las puertas ¡Quédate ahí atrás! Vale, vale, vale Papá, me estás asustando Yo también ¿Qué está pasando? Son los Cooper Les pasa algo raro Creo que están enfermos ¿Enfermos? La virgen, chaval Jimmy ¡Papá! Jimmy y Hendrix ¡Ven! ¡Ay, madre mía! ¡Jimmy! ¡Hostias, tío! Me ha salpicado la cara, tío La sangre y todo Madre mía ¿Has disparado? Sara Lo vi esta mañana Escucha Me está pasando algo muy malo Tenemos que salir de aquí ¿Me estás entendiendo? Sí, sí, te entiendo Perfecto alto Vámonos Tommy, venga Venga ¿Y cómo qué? ¿Y cómo se ha gesto a mí, eh? ¿Eh? 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 ¿Dónde pones estabas? ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? Tengo una ligera idea A ver Entra ¿Estás lleno de sangre? No es mía Vámonos Dicen que media ciudad se ha vuelto loca Vamos irnos ya Es como una especie de parásito ¿Me cuentas qué ha pasado? Luego ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía Mira, mira, mira Mira, mira Todo el mundo se va, chaval Mira, fijaros, eh Están todo el mundo haciendo las maletas O sea, están todos cojonados Todo el mundo No hay acceso al condado de Tavis Uy, la policía, macho Vale, ya Me vas a traumatizar, ¿sabes? Que soy una niña de 12 años, creo O algo así Hostia, hostia Hostia, hostia, se ha pegado así Pero hay más ciudades Al principio era solo en el sur Ahora se extiende por la costa este a oeste A ver, gente Madre mía, tío La granja de Luis Ay, Luis Ay, Luis ¿Enfermos? No, claro que no ¿Cómo lo sabes? Dicen que solo es la gente de la ciudad Trabaja Jimmy en la ciudad Exactamente Estamos bien A ver si está bien ¿Qué haces? Sigue conduciendo Yo no creo yo Nosotros también Tenemos sitio ¡Eh! Sigue conduciendo Oiga, tío, para Joder Tú no has visto Ya aparecerá Deberían ayuda Ni tanto Que harían ayuda Bueno Atasco a la nacional A todo el puto mundo Se le ha ocurrido lo mismo Podríamos volver atrás ¿Pero qué es coño? Vámonos ¡Oigo a ese! ¡No! Vámonos de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos en 10, tío! ¡Qué coño ha pasado! ¿Lo has visto? Sí Tú, estos son todos iguales, ¿no? Venga, va, moveos ¡Vámonos! ¡Sácanos de aquí! ¡Eso, intento! ¡Quita, hombre! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Espera! ¡Venga! ¡Adelante! ¡Ostión! ¡Ostión! ¡Vaya pedazo de ostión! ¡Papá, levántate! ¡Levántate ya! Vale ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! ¡Ah, mira! ¡Ya soy el tío! ¡Ahora soy el padre! ¡Vamos! Voy a darle fuera, va ¡Patada al aire! ¡Ya! ¡Buah, chaval! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, cielo! ¡Venga, vamos, niña! ¡Levántate! ¡Está jodida! ¡Te duele mucho! ¡Mujer, que correr! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corriendo! ¡Cómo se corre más! ¡Hostias, tío! ¡Mira, fijaos! ¡Fijaos en la ambientación! ¡O sea, increíble, macho! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¿A dónde? ¡Por aquí, venga, va! ¡Yo te sigo, Tommy! ¡Tommy! ¡Está ardiendo, mira, tío! ¡Madre! ¡Quita, coño! ¡Quitaos! ¡Por allí! ¡Aquitaos, leche, del medio! ¡Está cortado esto! ¡Vamos por aquí, vamos por aquí! ¡Vamos! ¡Venga, va, vamos! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostias! ¡Hostias, chaval! ¡Hostias! ¡Pero cómo se corre, tío! ¡Madre mía, que vienen todos por todos lados! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a autopista! ¡Casi llegamos! ¡Cou, cou, 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 cou! ¡Ay, me sigue uno! ¡Me está siguiendo uno! ¡Lo siento! ¡El aliento zombie! ¡Lo estoy siguiendo! ¡Corre, corre! ¡Ay, qué estrés, tío! ¡Otro, tío! ¡Madre mía! ¡Vamos, corre, 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 corre! ¡Vale, Joel, bien! Tranquila, cielo, no hay peligro, tranquila ¡Ayúdanos, por favor! ¡Es mi hija, se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale No estamos enfermos Tengo un par de civiles en el perímetro exterior ¿Qué hago? Papi y el tío Tony Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor, hay una niña ¿Pero? Sí, señor Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Oh, mierda! ¡Por favor, no! ¡No! Dios, no Sara A ver, ejem Mueve las manos, tío Sí, cielo, sí ¡Preciosa, sé que duele! Todo va a ir bien, aguanta Voy a levantarte Lo sé, sé que duele Vamos, preciosa ¡Madre mía! ¡Cielo, no lo sé! ¡Sara! Hostia, ha muerto Sara Cielo No me hagas esto Cielo No 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 No, Dios, no Por favor Dios Por favor No me hagas esto Dios Dios Guau, chaval Menuda empiece Menuda Menuda Protocolo Madre mía El número de muertes confirmadas Es superior a 200 El gobernador ha instaurado El estado de emergencia Y a miles y miles de cuerpos Tirados por las calles El pánico se ha expandido Por todo el mundo Tras un informe De la Organización Mundial De la Salud Que indica Que la última vacuna Ha fallado Con los burócratas Fuera del poder Por fin podremos Tomar medidas Para proteger La ciudad de Los Ángeles Es la última Que instaurará La ley marcial Todos los residentes Deberán presentarse En las zonas De cuarentena Y los altercados Siguen por tercer día Consecutivo Y parece que la comida Se está agotando Un grupo Que se hace llamar Los luciérnagas Afirma ser el responsable De ambos adquis Sus estatutos Exigen que vuelvan Todos los representantes Del gobierno Tras la ejecución De seis supuestos luciérnagas Se han iniciado Varias manifestaciones Aún podréis alzaros Con nosotros Cuando estéis perdidos En la oscuridad Buscad la luz Creed en los luciérnagas Bueno pues Este es el principio De Pues eso De Last of Us La introducción Perfecta Y bueno Ya estamos aquí Veinte años después O sea Veinte años después De lo sucedido con Sara Nos encontramos en Verano Joder Fijaos la cara Como han vejecido Y tal Las caras Y tal Increíble Increíble ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No 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 quiero Tengo noticias interesantes ¿Dónde estabas? Distrito Oeste Teníamos una entrega Sí Teníamos una entrega Bueno Querías que te dejaran en paz ¿Verdad? A ver si lo adivino El asunto se fue a la mierda Y el cliente se largó Con la mercancía ¿Es así? El asunto fue de maravilla Cartillas de racionamiento Para un par de meses De sobra ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta Y me asaltaron Un par de capullos ¿Vale? Pegaban bien Pero Lo conseguí Trae eso ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira Eran unos don nadie No importa Lo que importa Es que el puto Robert Los envió ¿Nuestro Robert? Sabe que andamos detrás de él Se piensa que nos va a cazar antes Qué listo el cabronazo No No lo bastante Sí, ¿dónde se esconde? Y una mierda Un viejo almacén de la zona 5 No sé cuánto tiempo Bueno, yo estoy listo ¿Sí? Yo también puedo Bueno, yo creo que Sabemos lo que tenemos que hacer ahora Vamos a ver si Ya podemos manejar a A Joel Y lo dejamos aquí En el primer capítulo De De las sofás Aquí va a ser el tema Sí, aquí Vale Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Likes favoritos Y comentarme lo que sea Sabes que Los comentarios siempre Me agradan mucho Y le doy mucha Mucha importancia Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Viciates ¡Adiós! ¡Adiós!